Frente al Hospital de Niños Benjamín Blum se concentraron trabajadores y otros activistas sociales para conmemorar a su manera el Día Internacional del Trabajo. Marcharon en orden y con ideas claras de sus posiciones. Decimos no al Fondo Monetario Internacional, decimos no al gobierno con esas medidas de ajuste del Fondo Monetario Internacional que quitan los subsidios, que ponen más impuestos. Otros dirigentes fueron categóricos con sus críticas al gobierno en la conducción de los temas que atañen a los trabajadores y también las medidas que, según ellos, no parecen favorecer a los más pobres. Un gobierno que le quita el presupuesto de educación, que le quita a la salud, que le quita a la seguridad, que quita los subsidios para los más pobres, hay que recordarle al gobierno que la lucha es para combatir a la pobreza. No para combatir a los pobres, él está combatiendo a los pobres. Situación, dicen otros, que se verán afectadas de continuar cerrando fuentes de ingreso y oportunidades laborales. Las distintas organizaciones que conformamos, la Coordinadora Sindical Salvadoreña, toma la decisión, como en muchos años, de marchar no a la par del oficialismo, no a la par de nuestros verdugos, no a la par del gobierno, porque este es el día de la clase trabajadora y no vamos a permitir que el gobierno la maniobre ni la manipule. La actividad fue custodiada por la policía, concluyó en el Parque Centenario y aunque garantizó la seguridad y el tránsito, no así los bienes ajenos. Para El Noticiero, Julio Rodríguez.